El lujo asiático es el único país del mundo, compadre, que te vas a buscar en micro a la puerta del avión. A ver si otros gobiernos le van a dar esas garantías, compadre. Y te hacen un tour por toda esa maravilla de aeropuerto en esa micro de la ñuña de la Z que van de baja, compadre. Obviamente con el permiso del ministro Correa. Oye, pero mira, te hacen un tour. Que quedáis vueltos locos. Mira, ahí te meten a Policía Internacional, ahí son 25 horas más, con suerte, digo yo, ¿no? Siempre y cuando lleguen dos aviones, no mal. Ahora que llegan cuatro aviones juntos, mira, tenés que llamar a la vicaría de la solidaridad para poder salir. Porque mira, no te saca nadie de adentro. Pero tú ahí vais cachando con qué amor esos profesionales volcaron todo su conocimiento al servicio del usuario de este país. El matiz de los colores, el movimiento de espacio interno que te sobrecoge. Tú decís, aquí hay una loca tendencia donde le corbusier, o una búsqueda loca por lo de Eiffel, por la cantidad de fierro que le pusieron. La parte técnica, mira, toda la información al minuto para el usuario. Tenés que ser imbécil para perderte adentro. Todo te lo marcan con unas campanitas que te lo van avisando todo. No se rían si toma tú, después se la tiran en inglés, compadre. ¿Qué hacés eso? Te tocan las campanitas, compadre, y vos vuelto loco. No le desean más, o más, o, 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 o sí. Y vos qué, ahí sí. Sí, parece que hay que seguir esos giles, recibo. Porque si no, no salís nunca del aeropuerto. Mira, en Policía Internacional te vayas entreteniendo, cachando quién entra, quién sale. Los vayas cachando todo. Al argentino lo cacháis al tiro. Se vio que entra como con cara de asco, así. No me joda, nada le gusta. Y la esposa, la argentina, bien rubia y bien culosa, así. Con un zapallo, compadre, como de guarda, así, que va bien loco. Y los hijos bien negritos, compadre. Parece que los tienen antes de teñirse, compadre. Y el antiguo se volvió a mí. Y el antiguo se volvió a mí. Y el antiguo se movió a ti. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Está lloviendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! Gracias.